El proyecto que estamos trabajando con los chicos de Quinto, vemos lo que escuchamos, surge a partir del trabajo sobre el tema sonido de ciencias naturales. Luego se fueron sumando otras áreas, prácticas lenguaje, ciencias sociales, educación digital. Hoy vamos a usar las máquinas para hacer un juego. Lo que vamos a hacer es abrir el programa Udacity, que ya saben dónde está, Nosotros estábamos además en la parte de matemática trabajando medida. Surgió la necesidad de medir el sonido para ver cuándo el sonido era un ruido y cuándo un sonido era una situación agradable. Marcelo nos dijo, hay un programa, se llama Scratch y lo podemos usar. Scratch es un entorno de programación que está orientado a objetos en donde con bloques vos vas configurando o diseñando un programa para que ejecute una acción determinada. Para hacer el búmetro, primero armamos una aguja, la pintamos, después la programamos para que se muevan los grados que nosotros le indicamos. Una vez que hicimos el búmetro, había que salir a medir los sonidos, en el barrio, en casa, en la escuela. Cada uno le dio su dirección al profesor y escribió en un cartel a qué hora había medido, qué había medido y cuánto le había dado el resultado. Y con el Google Maps buscamos el lugar donde cada uno midió. La idea del tutorial surgió porque como el búmetro estaba muy bueno y los profesores vieron que era una enseñanza para otros chicos que no lo conocían, lo subieron a YouTube. La idea era que ellos pudieran tener acceso a esto desde sus casas. A mí lo que me encantó fue compartir tutorial con muchas personas que no saben, cómo medir el sonido, eso es lo que más me encantó.